es arte guapo qué pasa gente a ver aquí estamos con trindamer de top vamos a ver qué tal ya sabéis que os dejo más de seis y runas en la descripción aunque nos ha tocado una karma en top y encima es diamante por lo que me han dicho así que yo que sé vamos a ver qué tal ahora hay que jugar muy defensivo vas a intentar hacerlo bien y estoy aquí con frutita con doppe y con dark en curso y bueno dar no tiene mi cara así que dar saluda venga tío di algo por el chat no vale bueno nos subimos la e de primeras me encanta el cabrón tanquea tú pendejo era puto y eso le está dando y echándome para atrás y aún así no se acercaba el cabrón no voy a hacer una puta carma en top me va a estar jodiendo de chifas con todo el morro pan 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 nada es que que putada y justo me pilla trinda la verdad que tu fe tenía mala suerte una carma de quinto pan 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 pero bueno no pasa nada chicos bueno jugamos pues eso para formar en torre no sacará muchísimo farme hoy demás pero bueno en lo que hay chicos de nivel 2 encima hay que tener cuidado vas a estar usando siempre la cubana vas a intentar de que sea siempre al tener la energía cuanto más llena mejor me acabo no 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 me guardas ver si me lo tengo que quedar si o si Está clarísimo que me iba a ir a full, uuuh, la han hecho ahí o que? Eso es un poco claro. Ese es un sí, verdad? Más que hacernos la... se ha jugado un poco mal. Tienes una maldición, todas las veces que contigo acaban mal. Ostras, gracias. Qué majo, no? Qué simpático, diga así. A ver, me refiero a que te dan lag. El Twitch es ni a lag. Es que no puedo farmear nada, eh. No sé si es muy bueno que le esté ahora pokeando al Theth, porque luego a nivel 6 toda esa furia acumulada va a ir a su ulti. Ese bot. Joder, qué plasta, tío. Pero bueno, no pasa nada, chicas. No puedo hacer nada, eh. Ahora sí. Live. No, está bien, está bien, está bien. Ten cuidado, tío. Morir. Trasto que no me pide el Malmortu de primera, pero vamos, decanteo, loco. Perfecto. Perfecto. Buenísima, chicos. Pan, 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 pan. Minilux. Qué pasa, has jugado mucho Lux o qué? No sé, eso dice. A ver, yo Lux sé utilizarla más o menos. Porque estaba medio mineando antes de que le cambiaran la W. Porque el cambio que le hicieron me ha sucedido bastante. Vale, ya tengo la ulti, perfecto. Ahora ya con la ulti al menos. Hostia. Qué os tiene metido ahí, ¿verdad? Joder, he dejado el minion, cojo, eh. Dios, la arrancó ahí una pierna de una. Voy a guardar al drake. El Jax no se ha visto, es el inmovade. Bien, puedo farmear. Joder, qué feliz soy. Bien. Por favor. Ese, ese. El Zed no está. Vale, sí que está ahora. Me ha cagado por un momento, macho. Me ha hecho como me esté subiendo. Vale. Vale, me he piro. Es ese mid, eh. Y el Zed. No, está aquí, está aquí. No, este, tío. Esta dice. Para, 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 para para. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, para, para. Bueno, me voy a pillar esto de antes. Fíjate. Sí. Vale, no está puseando, sí, está puseando, o nada, llego bien, tengo TP, no, no tendría que haber gastado flash, me fío más poco de este Twitch, sí, ok, ¿por qué ha hecho flash, Twitch? ¿Lol? ¿Ha hecho flash? O va a ser mi imaginación. Bueno, vamos a intentar sacar la barra roja, la de furia, a full. Dark, ¿me dejas el blue, porfa? Joder, qué asco, y no me te critico ahora, qué mierda. A ver, ¿me lo dejas o no? Nada, nada de ir agresivo, chicos. Encima, no llegué a darle el básico, es fó, olvídate. Muchas gracias por el follow, Ray. Madre mía, es real, no tiene flash. Cam, pam, 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 para para pam. Vale, hay que tener cuidado, así se van a ir al traque. El Z no está. O están en traque o te está subiendo a ti. Ah, aquí, mi edito me vale esta en mid, te haré a posear todo lo posible no es probable si NO PUEDA AHORA, DEJALA AHI el jungle enemigo es Jax, uff me puede subir perfectamente Ese es el de bot os podeis hacer dracke creo yo eh que lo guardeais voy a guardear la hora que tengo yo voy a guardear ahora aprovechando que no me puedo hacer caso al minion tampoco al menos eso, que lo mas suelo es que me venga por detras Jax es ese mid vale guardo 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 tiras top es ese top jajaja exactamente ahora si es ese mid ves tío se lo hice aposta se lo voy a ir ahora a hacer pero decías el futuro exactamente vale creo que han cambiado lineas si WTF bueno pues nada esperamos al siguiente vaquio y cambiamos nosotros o como ves a mi me da suda claro que quieras hombre tu con el ulti yo con la karma no se pero tu el ulti se lo deberias de poder parar y estoy yendo a bot he pingado 20 veces al Twitch y como va a hacer la partida como la lleva eh 0-2 ah bueno vale no tienes hijo de puta bien buenisima chicos bien la madre que lo pario la madre que lo pario no 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 tengo me la he tirado porque es que no se cuanto me he quitado y la verdad es que no me he quitado una mierda la creí que me quitaria mas no no fail mio jajamela 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 creí que me iba a quitar mal ahora madre mia no tengo mana eh dark ya no tengo vida vale os hacéis a Jax yo creo ahi esta buena Twitch di que si y me da parar zonias perfecto quieres cambiar lineas entonces no vale me pillo esto por si acaso pam 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 bueno con tu ulti le tienes que hacer counter creo si lo único que creí que me iba a reventar y sin querer la gasté pero nada le he quitado una mierda y la morgana arriba digo ahi la morgana la karma arriba no hizo mucho verdad? mmmm lo intento y tal pero es que siendo trindad como tenia like que era ajeno no es que he mirado todo lo que he comprado no es que he mirado todo lo que he comprado ah claro 100 minions bueno yo llevo 92 si ahora aparece el rango de cuando te escapas de la W si leñe 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 vale a mi me esta jodiendo un poquitin real? ah no no me mata vale no tiene la ulti eh buenisima loco buenisima buen gankeo eso no era un déjame el farmeo si puedes vale bardo esta en medio si gago perdiendo el gordo por favor que raro joder no hay que en la puta como tenia toda la furia de yoga este le meto un critico y justo no ha salido como no joder madre de dios cada cuando tiene esta mujer la mierda o acordaos de avisarme para la ulti eh es verdad que eres oraka se me había olvidado vale bien lo hemos puesto aqui yo me pira base vale a terminarme el item este ya que es que ya que lo he empezado pues yo que se lo termino mmmmmmm con el equipo que tienen si que es verdad que tiene muchisimo cc No, pero Este no va a ir a por Va a ir a por la trinidad Así que A ver, prefiero piarme esto Voy a top, ¿vale? Hay un puto coming Un saludo a Hanna Un saludo a Matías Muchas gracias por ver mi stream Oh, lol Bueno, bueno ese Graves Ay, no lo ha matado Vamos, no me jodas Que se va así, ¿y tú? Buena Siento si la partida está siendo un poco aburrida y tal Pero está siendo bastante La estamos jugando con mucha cabeza Esto es de Ley, hombre Ahí está O una Soraka ahí curando Yolo Si, al final, sí, sí, lo vi Lo vi Buena, tío Joder, qué criticazo ahí he metido Joder Ayuda en mid ahora Yo voy a ir dándole a esta vaina No tengo ulti Pero bueno, voy a mid igual Aparte no sé dónde están Igual va también Vale, mejor viene él para acá Vale, ya que sí he roto top, ¿vale? ¿Dónde están los lobos? Que si no me los hacía Soraka cura, ¿sabes? Soraka cura, ¿sabes? Soraka cura Vale, vamos Ahí está, perfecto Tengo cura No, yo te digo lo de cura en plan La ulti Por si acaso No, no, me la tengo la ulti Ya, ya, pero por eso Yo te la digo Yo te digo cura por si acaso Ah, vale Ok, ok Ay, joder, que susto me ha dado la ulti Mientras no flashees Vale, va a venir la cosa, chicos Va a venir la cosa Uy, mira, Axe Está casi muerto Eh, no está karma Va, va a venir Está viniendo Va Aquí hay un Drake Vale, bien Furia Me encanta lo de la furia Coño, karma Hostias Estoy yendo Ay, me has tuneado Será la perra Tengo ulti No se espera que vaya por aquí ¿Ves? Estoy yendo, eh Yo tengo ulti ¿Quién es ulti, no? Sí, tú avísame justo cuando la explicas Vamos Super bien llevado el timing, eh Hostia, dí que sí Digo, justo cuando me vaya a stunear Tiro la E para quedarme enfrente suya Tal Perfecta, perfecto Buenísima, chicos A lo mejor intento subir a ma Tryndamastria 7 Dale, tú dale, tú dale, tú dale Dale, dale Así Ya, la W Ahí está, buenísima Vámonos Yo me voy porque Como me vengan Ah, vale Cc está en bot Vamos, vamos Vale, no me ha dado Me ha intentado dar Pero no, no me ha dado ¿Qué haces? Ahí, por si acaso Pero no, pues ya te plas o algo, ¿no? Ahora voy a mil Uh, se han jodido ahí, eh Dark, no puedes morir Buenísima, chicos Vaya buena Dark es el puto amo Y ya está Yo también Pero sí, sí, es el puto amo Pero nadie dice eso Moreno y se va a hacer eco de ludan Cuando tenga eco de ludan Hay que tener cuidado con ella Va, pero si tengo del mini pigo Me he pillado va a ser bro ya Vale, ahora en esta tip Para pulsear una línea Ya veréis, ya veréis Vas a pulsear y que flipas Parampampampam Vale, tengo TP. Voy a bot, ¿vale? Ok. Yo también voy. Quiero participar en el buscaqueal, es real. Tengo la ulti, así que a lo mejor me meto en torre, pero es que siendo real... Llena, pero te cura. Oh... Esa es karma, sí. Guau, no lo ha dado a nadie. Dios. Contra karma. Uy, qué pena, pero bueno. Eh, estoy aquí, estoy aquí. Ya tengo ulti, ¿eh? No, ¿por qué? Au. Ay, qué cabrón. Ojo, sí que le dura la sombra, ¿no? Guau, yo creí que ya se le habría ido. Hostia, le dura que flipa, niño. Sorry, eso es mío. Y este es mío también. La del ulti, sí. Voy a... Voy a... Voy a pulsar esto, ¿vale? GG, nice. Pone. Y va 2-6. Anda, melón. Vas a romper esto ahora. Lo único es top, pero bueno. Ayuda, 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 ayuda. No quiero. No. Tira ulti. Mierda. Bien, me ha curao. Alguien me ha curao. Alguien me ha curao. Vale, bien, perfecto. Buena Graves. Eh, puto Jax. No, se va a ir ya. No va a seguir. No va a intentar tirarla, creo. Voy yo. Vale, vale. Soy una Lux Guardiana. Mira como vuelo. Dios mío. Bueno, ahora ya no. Déjame la torre. Si sigues, voy yo por aquí, eh. Sigue, 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 Lux. Sigue. En busca del Jax perdido. Bueno, un poco tarde, ¿no? Nada, vete a farmear eso. Yo voy a pushar esto, ¿vale? Hostia. Oye, fruta. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo por aquí. Vete, lo llevaste. ¡No! ¡Ole! Buenísima. Muy buenas, chavales. Vale, ahora sí. Voy a seguir puseando trop. Vámonos. Pam, 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 pam. Voy a mirar el anillo este. Voy a hacer mal, Javi. Venga. Coño, que está en línea abierto, tú. Vamos a full. Anda, yo también. Mira. Lo tengo que ver que es muy bien. Yo digo que te voy a ver. Van a venir. Trinda arriba, aparte de las kills, las muertes. Que no va Ken, que no va Ken, pero que no va Ken. Mucho tarde. Quiere teleport, teleport. por sí sí no se lo jude para no verlo vale buena bien ha sido worth ha sido worth vale buenísima y ahora vuelvo jajaja vamos vale hay nivel roto yo creo y puede que me diga vale chicos es lo que hay que hacer con trinda vale split push sin más no vale bien buena de sakura gracias por esa cura petada doble déjame activarlo vive vale ya sigo pushando vale madre de dios vas a tirar pot mira el cangrejito como come hostia si estaba por ahí de paseo ahora ya no come nada a ver un eco de luden creo que me vendrá bien y eso es tuyo si que cabrón qué putos buena es lo que hay casi casi se la hacemos a hacer madre mía si se la hace se la hace se la la estabas perfecto aún así ha sido worth dentro que cabe nada más ahora tengo tp ahora en cuanto salga otra españa y sin más tan 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 vamos a piernas el chable más que nada por eso mismo vale porque nos va a venir bastante bien para parar al karma con la y para parar un poco hace no hay pillarle antes y eso entre w y esto y el sable quieras que no tú 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 voy a hacer tp en bot vale chicos voy a volver ojalá para seguir en esta partida no morir sería la hostia chicos me estoy haciendo tp detrás ok corro que flip no hijo de puta coño gasto flash porque sí sí no sé se ha asustado al verme el poder de la banana madre mía quiero enganchar a much más yo voy a intentar romper voz vale vale a ver aquí nadie preocuparse que vivimos para siempre no moráis no moráis no moráis y manteneros ahí vale pues a la línea full y quedas ahí pero no moráis vale busca que y ahora sigue pulsando sigue pulsando ahora porque vendrán por mí todos no no te creas no te creas bueno que vienen los cuatro que no me cures más que te van a matar de un eco de luz no no me van a matar que va mira como corro bueno yo he roto esto siguen por ahí siguen por ahí que no vaquen que no vaquen que no vaquen que no vaquen hay tres aquí solo eh la karma vaqueo ya eh va vale perfecto he roto dos torres vale pero ahora el inibio está abierto voy para allá voy para allá seguid 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 corre nooo puto hacer no quería morir lo que mete el cabrón eh tenia zonias que es lo peor tenia zonias y flash vale chicos pusead mid 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 voy a intentar romper el inibio de bot así como pueda aquí el split push de soraka todo no tweets pero pusea amigo bueno para nada bueno dar sí barrera pero a lo mejor el barrera no me servía tanto no me he salvado tanto como un plaz o un zonias bueno chicos bueno me han visto fuck bueno mira vamos a hacernos la jungla un poquito me gustaría el mavasa la verdad pero es que sin tp yo diría de intentar matar alguno por lo menos al jax y a cernasor haרא vale pues nada ahora mid si me temo las tres lineas pushadillas y eso al final termine jodiendo o El inibie bot Ah sí, como decía antes Tryndamers seguramente arriba Aparte del KDA, o sea lo de matar Haber muerto y asistencia Debe tener una barrita especial Para torres tiradas e inhibidores Sí, ¿verdad? ¡No! ¡Último hukake! Va, ya está Pues nada chicos, se han rendido La verdad es que es una pena porque me habría sido Me habría molado seguir ahí rompiendo cosas y eso Pero es así como se juega con Tryndamers Aprovecháis que vuestro equipo Está tocandole las pelotas Al enemigo Y quieras que no, te aprovechas de eso De las teamfades que hagan por el mapa y eso Y lo habéis ido viendo He roto todo top, todo bot Mid un poco Ha estado bien, ha estado bien Así que nada chicos, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike Dejadme la caja y comentarios ¿Qué os ha parecido Tryndamers? Y hasta el siguiente